hola buenos días qué tal bendiciones para todos les saluda fabio gonzález nuevamente en este día bueno vamos a seguir con la participación que tuvimos ayer acerca de lo que está pasando con el líder campesino medardo mairena y que la verdad las cosas que nos siguen enviando audio donde dicen que está a punto de salir los cheques que arnoldo alemán le giró a kenia y también a medardo mairena la verdad de las cosas que les voy a decir algo muy importante y es que tenemos que tener mucho cuidado quienes nos rodean tenemos que tener mucho cuidado quienes realmente son tus amigos quienes realmente se preocupan por tu libertad se preocupan por tu salud se preocupan porque llegues a un lugar donde realmente sienta que te corresponde pero a mí en lo personal me da como tristeza porque obviamente hasta dónde puede llegar la maldad de las personas hasta dónde puede llegar también los pensamientos podríamos decir muy malos hacia las demás personas por eso es que nicaragua no supera por eso que nicaragua no levanta cabeza por lo mismo porque a veces hacemos cosas que no se deben y ese y ese es un grave error ese es un grave error en lo que cabe no ok vamos para que se conecten ok bendito sea Dios verdad que ya el cohete cayó y que bueno cayó en aguas profundas y no cayó acá en Centroamérica tampoco en cualquier parte del mundo que hubiera sido muy duro verdad así que un saludo para todos en esta mañana vamos a esperar que se vayan conectando y vayan compartiendo ok Mayorga Francisco que tal, mucho gusto bendiciones en esta mañana espero que ya hayan ido a la iglesia a los que les gusta ir a la católica a la católica los que quieren ir también a los que van a la iglesia evangélica también a dar gracias a Dios por el aire que respiramos pero tocando hoy el tema nuevamente ustedes ven ustedes pueden ver no sé si ya muchos vieron el video si es real o es un montaje un video montado donde sale que Medardo Mairena el líder campesino está teniendo algo con esta muchacha porque recuerden que no es una menor de edad eso ya es un argumento más de la misma falsa posición de los mismos MRS que se la supieron montar a Medardo pero yo le vuelvo a dar verdad vueltas y vueltas y vueltas y he intentado nuevamente tratar de unir piezas con ese video y me he dado cuenta que me tienen dudas no sé si un video montado y bien montado o es un fotomontaje no sé podríamos decir pero bueno no sé ustedes que opinan de todo esto Mayorga Francisco Bendiciones Junior Dios te proteja siempre Amén Mayorga mil gracias bendiciones para ustedes también pero volvemos a hacer las preguntas será real o es un video bien montado porque realmente vuelvo y repito le doy vueltas y vueltas y vueltas ahora yo veo como que hay algo verdad es como cuando ustedes hacen cambian en la computadora con aquel programa para hacer un photoshop diferente y lo hacen pueden cambiarlo similar puede suceder con un video entonces nos gustaría saber la opinión de todos ustedes que opinan con todo esto que está pasando pero sobre todo que lástima verdad quiero saber que opinan ustedes de todo lo que está pasando ahorita no he visto comentarios todavía buenos días chicos chicas Dios me le bendiga vivan nicaragua pronto libre ese es el sueño de todos los exiliados recuerden ustedes que opinan díganme es un un video montado o es real para los que ya lo vieron no sé si lo han visto en lo personal yo no sé yo creo que para mí es un video montado no sé y también repito es que la integridad de una persona tiene que cuidarse y a veces el mayor error es ese que nosotros nos prestamos al juego también de que porque somos amigos somos amigos bla 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 somos amigos bla 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 y al fin y al cabo tensar tan el cuchillo por la espalda y chao nos vemos mucho gusto night to miss you así que un momento solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y sola sin haber hecho lo suficiente dice saludos buenos días dice Jairo José que tal Jairo bendiciones ok vamos a esperar que se conecten que compartan que opinan ustedes sobre el video de el precandidato Medardo Mairena verdad falso o verdadero los que creen que es falso pueden poner una F y los que creen que es verdadero pueden poner una B ok así que ya lo saben he visto muchas críticas lo bueno no lo veo la gente pero los defectos ahí están los ojos bien abiertos para quienes te rodean quien no ha pecado que tire la primera piedra bueno yo no he pecado con una prostituta verdad no he pecado con una prostituta pero vamos a ver yo después les digo y así tiro la piedra no se preocupen que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente recordemos también hermano lo importante es que me dardo de la cara más que todo me dardo de la cara y que diga realmente que fue lo que pasó y no necesita contar su vida privada que hizo que no hizo pero lo importante es que de la cara para que el pueblo vea que realmente pues él se está haciendo responsable de sus actos y recordemos también que no cometer estos errores hermano lo que estamos tratando de decirle no es que nos estamos metiendo en su vida privada no sino que lo que estamos tratando de decirle es que tenga mucho cuidado que su carrera la puede votar a un 2x3 y ustedes lo saben por si que por si que el Frente Sardinista anda detrás de todos nosotros que nos nos quieren atribillar y quieren hacerle creer a la OEA que todo lo que nosotros hemos dicho y hemos vivido es mentira yo hablo en ese aspecto pero ya en su vida íntima a mi no me interesa su vida íntima pero lo que estamos tratando de guardar es la imagen tanto de él como de miles de nicaragüenses que han luchado por una verdadera Nicaragua Calero Jaisel que tal Calero bendiciones como te va ok así que esperemos que se vayan conectando ok que el engaño no me sea indiferente que siempre puede más que unos cuantos que se espantan que ya lo saben si ustedes creen que el video es real pongan una B pero si ustedes ven que el video es un montaje pueden ponerle una F porque igual yo estoy dudando yo ahora ya o sea me metieron la duda y estoy dudando pero vamos a ver que pasa dice Jorlin Sánchez bendiciones hermano aquí seguimos en pie de lucha gracias Dios te bendiga Jorlin pero volviendo al tema ustedes que opinan sobre ese video de Medardo Mairena es real o es mentira para los que creen que es real pongan una B y para los que creen que es falso por favor escriban ahí Jadira Córdoba creo que la señal está ya nuevamente pausando un saludo para mi gente bella ok ¿cuántos fueron a la iglesia? ah no verdad los católicos dicen que van a las 8 de la mañana y los que van a ir a la iglesia pues oren por nosotros oren por que nos podamos seguir adelante ay Dios mío cosita bella bendiciones mamita Yadira Córdoba mamá de Orlandito Córdoba ¿qué tal? ¿cómo estás en esta mañana? bien gracias a Dios escuchándote ahí es cierto de que no tenemos que ver nosotros con la vida íntima de las personas porque el estar en la lucha no significa que no tenemos vida estamos vivos y seguimos viviendo claro y somos seres humanos que cometemos errores y rico esos errores ¿verdad? no es que es que obviamente la gente cree que quizás nosotros porque queremos atacar a Medardo no no o sea lo que no lo que él tiene que tener cuidado es una carrera política número uno número dos porque también si va a representar al pueblo ¿qué va a pensar la OEA si Ortega hace un escrito o manda a decir allá vean ahí están ustedes creen que nosotros es mentira ustedes creen que todo lo que ellos le han dicho a nosotros es real ahí está vean lo que él está haciendo y por esa parte pueden hasta destazarlo y después de paso nos destazan a nosotros porque somos los que seguimos en pie de lucha cabildeando en la OEA para que a Ortega ya no lo vean como presidente sino como un corrupto que ha venido robando matando asaltando y sobre todo viene a obligarle al pueblo que hagan o sea lo que él dice eso es lo que quiero que la gente entienda yo no me meto en su vida porque no me importa yo sé que eso fue algo que no sé yo no lo apruebo porque yo no vi nuevamente y sobre todo yo no estuve participando pero ya tengo el video y eso es romántico a mí me gusta bien detallista asegura el caballero pero hay algo pero hay algo de que yo no estoy de acuerdo que dicen de que él la manoció y era una jovencita así clarito se ve en el video como ella lo había entre la cama entonces no estaba siendo abusada es que ella estaba pidiendo ser abusada no es que ella fue abusada no pero viéndolo bien un saludo para Roberto Ramírez que dice buenas dice para Elías Rivera también bendiciones yo le voy a decir algo ya que estamos haciendo este debate con mamá de Orlandito Corto a mi niño bello que está ahí atrás en la foto con esa bandera que yo amo para todas esas bellas mujeres nicaragüenses algo importante hoy que les quiero comentar es de que en el video se nota que no es una quinceañera señores lo que pasa que los MRS lo que pasa que parte del Frente Sandinista le ponen abusando de una menor de edad tocándole la intimidad o sea un momento señores en el video yo no aprecio una niña de 15 años aprecio a una mujer que en ese momento estaba deseada pero que después de todo pasó el cuchiplancheo que es lo que yo entiendo y fue a apagar la cámara eso es lo que se especula de otras personas que nos estaban llamando y nos contaron yo les voy a decir algo vean señores no nos estamos metiendo en la vida de Medardo Mairena repito pero si lo que estamos tratando de hacer es que Medardo entienda que él tiene una carrera política que yo no estoy de acuerdo que se haya prestado el juego de ir con otras personas a Washington DC que la mejor vía era sacar a Ortega por las elecciones eso nunca lo voy a probar nunca lo voy a avalar pero si no estoy de acuerdo con las personas que te desprestigian solo porque en pocas palabras uno o creen que hay dinero de por medio o el frente sandinista lo va a hacer para hacerte pedazo de hecho que eso lo están ocupando los sandinistas para desveratar a Medardo y mi opinión Junior es que nosotros no nos prestemos al juego que porque aquí nuestro peor enemigo o sea y para mí yo no tengo ningún enemigo más que los asesinos del Carmen y sus seguidores entonces para mí es que no nos prestemos al juego a seguir debatiendo si estamos seguros de lo que pensamos pues porque de hecho que sí imagínate cuántas calumnias te han levantado a vos y por ejemplo yo no me he prestado al juego a decir sí yo estoy consciente de lo que tú has hecho la ayuda en el exilio pero yo no puedo decir que eres un ladrón que estás viviendo a costilla del pueblo porque a mí no me consta con qué te lo puedo yo afirmar si me llamaras a unos tribunales por injurias y calumnias y de igual manera pues Medardo es un ser humano es un hombre es un hombre y y quién sabe sí fue débil cayó cayó quién sabe qué le dijeron se portaron como que fueron azules y blancos y él se prestó al juego ya me entendés pero deberíamos nosotros como buenos azules y blancos a a no estar este tocando siempre el tema porque eso le encanta a los sapos eso es cierto aunque hablemos a favor de Medardo a ellos les encanta que se esté removiendo eso porque siempre salen otros sapos incluso fíjate que te voy a decir cuando vos me hiciste la transmisión con la ayuda que me mandó don Ovaldo la persona la persona que este digo allí cosas en contra mía que yo estaba trabajando que yo estaba con viejos que no sé qué ya sé quién es ya sé quién es porque vos sabés nosotros los azules y blancos somos rápidos para detectar somos detectives y entonces ya sé quién es la persona es una resentida es una resentida de la que este me había llevado a a ese trabajo y como la señora ya no quería la mamá entonces ella sí hizo un perfil falso para quererme desprestigiar pero se jodió ¿por qué? porque mi bendición es como se lo dije ¿cuál era el dolor? que mi bendición viene por Dios y usted donde esté y con quien esté si Dios me va a bendecir ahí me va a caer la bendición y lo más importante doña Yadira es que esa vida es suya nosotros no podemos meternos en una vida privada porque en pocas palabras sería como hacerle el mismo juego a las personas y algo muy importante su vida privada si usted tiene voy a hablarlo así y me disculpan porque yo soy tajante y cortante si usted tiene un querido si usted tiene un chivo un amante ese es problema suyo ¿quién le va a decir que no? que porque está pasando el dolor de su hijo pero esa es otra cosa pero en esta vida el ser humano está compuesto de que quiere una mujer el hombre quiere una mujer y la mujer quiere un hombre bueno aunque ahora todo es diferente pero la verdad de las cosas que o sea ese ya es problema de cada quien pero el punto acá es tener cuidado con una carrera política señores a eso sí claro yo te entiendo a eso quiero llegar ese es el marco perdón mamita ese es el marco que estamos tocando el día de hoy no podemos andar haciendo cualquier cosa y ni descuidándonos el que tenemos a la par porque no sabemos qué es lo que trae en contra de nosotros para bien o para mal aquí tenemos que andar ojo al Cristo ¿por qué motivo? porque hay momentos que hay personas que te van a tender la mano y después te van a dar el mismo puñal yo les voy a decir algo hoy muy importante vean yo he comprendido a muchas personas acá un momento yo he comprendido a muchas personas acá en el sentido me disculpen es que está sonando otra cosita ahí no quiero que siga sonando ok gracias yo he entendido y lo he entendido bien claro que en Nicaragua lo que se está viviendo no es ni el frente sandinista lo que le está haciendo este sabotaje a Medardo quien le está haciendo este sabotaje tiene nombre y apellido se llama la UNAD MRS y la Alianza ellos mismos quieren deparatar a Medardo porque ya quieren ir sacando de uno en uno para ver quién queda sobre la pelea quién va a llegar a la presidencia de Nicaragua me están entendiendo muchos ¿verdad? ok gracias pero lo que yo les voy a decir hoy muy importante vuelvo y repito cualquiera puede tener su querido a mí no me interesa él tuvo esa canita al aire pues ojalá la haya gozado porque que solo lo calienten a uno sea vergonzoso también para que ahora para que ahora traiga lo amargo que le toca exacto porque no crea no crea ahorita debe tener problemas con esposa esa es una lógica pero hace poco yo estaba hablando con 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 la coordinadora del movimiento campesino campesino y tengo entendido dos mamitas que dice que eso es un video montado ¿verdad? entonces este esperemos que de hecho que si viene de parte de los sapos es montado y si es real es porque lo han ver yo me imagino que lo han ver embolado haber perdido el conocimiento y allí le cayó esa esa mujer y esa no es una niña lo que pasa es que es seca placa ay señores esta mamita es que realmente señores Medardo Mairena tiene derecho a hacer su vida como él quiera pero no andar diciendo que fue con una niña menor de edad eso es falso esa mujer tiene de 20 a 25 años repito dijo la mamita lo que pasa que le salió seca pues obviamente obviamente ese ya ya no es culpa del pobre Medardo eso fue lo que le tocó como la vaca flaca y la vaca gorda pero le tocó la flaca entonces obviamente tienen que tener cuidado señores lo repetimos tienen que tener cuidado por la integridad no tanto lo que está pasando sino porque están tratando de desbaratar a a la familia más que todo la esposa me explico hubieran pensado bien las cosas y esta señora sería importante porque también Medardo puede levantar una contrademanda ya puede él puede levantar una contrademanda en contra de esta mujer porque si ella se prestó el juego o pagó en el hotel porque ella había pagado en el hotel señores para que para que le hicieran este video montado y punto y esas cosas son las que me molestan yo les soy honesto repito yo no estoy atacando a Medardo ni tampoco estoy hablando cosas que no deban no lo que si estamos tratando de hacer es que imagínense si el frente sandinista tiene los ojos montados en nosotros Medardo puede tener su vida íntima cuando él quiera pero tiene que saber muy bien donde va a poner los pies hermano ¿saben por qué? porque el frente sandinista se puede prestar para mandar una carta hacia la OEA para mandar una carta a esto y al otro y van a comenzar a especular que todo lo que se ha hablado de Ortega es falso y que esta gente está gastando el dinero que se les está dando y hasta ahí nomás llegó todo y después ¿qué es lo que pasa? lo van a agarrar facilito y lo van a matar y va a decir el frente sandinista que fueron entre ellos mismos por haber hecho tantas cosas que no debía de hacer o me equivoco oye Yadira así es así trabaja la organización criminal asesina exacto entonces lo que hay que cuidar es tanto bueno la reputación y sobre todo su candidatura como presidente además repito señores no hay peor ciego que no toque lo que vaya a comer porque esa foto donde sale ese video donde sale Medardo no es una niña de 15 años es una mujer de 20 a 25 años que no es una menor de edad ahora si ustedes ven ella también lo coqueteaba lo empujó en la cama wow lo tiró no yo no sé es que hoy en día vea hay cosas que yo voy a voy a tener que aprender también junior junior vos ahorita vas y yo ya doy dos vueltas bárbara no hombre que va voy a esperar entonces para ver si doy la tercera pero si obviamente verdad yo creo que nos van a contactar en este momento con Medardo Mairena nos está escribiendo nos está escribiendo sí vamos a ver si se puede contactar a Medardo Ronald Rodríguez dice buenos días hermano lo felicito me gusta mucho esta transmisión está divertida no Ronald Rodríguez no es eso sino que obviamente tienen que tener cuidado tienen que tener cuidado señor esto aprendan los nicaragüenses las mujeres nicaragüenses son muy astutas las mujeres nicaragüenses se hacen esto y caemos y nosotros no sabemos ni cómo ya ni por el guaro dicen que solo levanta las manos no todas no todas la mandálica no solo las ah no no perdón 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 la mandálica no sí sí exacto porque esa esa tipa lo hizo y lo hizo bien montado y no fue ni 200 lo que le pagaron esa mujer se va a llenar de plata en cualquier momento la van a ver un camionetón en cualquier momento la van a ver un casero no o en cualquier momento la van a ver con una cinta del PL perdón ya estoy mencionando los partidos del frente sandinista y después diputada pero repito señores ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran las mujeres pueden tener los queridos que quieran los hombres pueden tener las mujeres que quieran pero guarden su reputación perdón por las políticas que están ejerciendo adelante vos sabés vos has visto que yo digo y en la marcha dije y en las entrevistas digo no me siento representada por ninguno ni por Medardo pero como es mi hermano azul y blanco estoy con él a no seguir el juego de que lo estén desbaratando sí que cometió un error y que le quede por experiencia y Dios primero que el resto de los que andan este ahí en la precadentura buscando por la presidencia que vean ese ejemplo para que no cometan esos errores no andarse juntando con cualquier persona que se les arrime porque uno nunca sabe que la gente es bien mala más los sapos así trabaja esa organización asesina del Frente Sandinista porque no es un partido es una organización criminal así tienen todos los aspectos Oscar Lindo dice saludo Yadira Córdoba saludo Junior gracias Oscar dice está buenísimo dice voy a seguir leyendo Bismar está con nosotros Mercedes Medina hola salud está picante esta conversación dice pero está bueno el tema señores repetimos así es que yo creo que Medardo se va a conectar con nosotros vamos a estar los tres en cualquier momento no se vaya Yadira porque nos va a contestar la conversación ojalá se conecte en una reunión pero dice que se va a conectar que bueno me alegro Medardo gracias algo importante para todos ustedes ah no perdón dice entrevistar Medardo si si yo mandé un chat vamos a ver si él me lo contesta porque yo sé que es una buena persona que siempre me ha contestado lo que yo le he escrito Oscar Lindo Blanco está buenísima la conversación dice vean algo importante que les quede bien claro a todos ojo con esto no estamos haciendo para desprestigiar a Medardo no estamos levantando la moral de Medardo uno dos que yo no esté de acuerdo que vaya a pedir elecciones con un maldito dictador porque los héroes y mártires quedarían impunes y los presos políticos estarían cinco años más presos y el exilio volvería a estar cinco años más y hasta donde la dictadura del Fidel II en Nicaragua se quede hay que ser honestos lo que si estamos tratando de que la gente entienda es de que si un precandidato se está preocupando por Nicaragua según y un precandidato va a hacer las cosas a como tiene que ser no puede estar dando estos shows delante de la gente y preocuparse bien y que y que y que revise tengo experiencia ya me quedó la experiencia perdón ya a ti me quedó la experiencia y a ustedes igual revisen agarren llévense una varita ahí una regla y comiencen a buscar ahí cuando se metan en los hoteles en los moteles ahí hermano revisen verdad y cuando ustedes vean que está ahí quiebren esa cámara verdad nadie les va a decir nada porque ese es un derecho de ustedes Bismar Vega eso es viejo ay señora Medardo lo queremos mucho vean yo recuerdo yo recuerdo cuando Medardo estuvo en Costa Rica estuvimos una reunión eh doña Noemis Pavón Gallar la licenciada Medardo entre todos nosotros eh eh y le voy a decir algo muy importante se lo dijo doña Carmen Pavón Medardo tener cuidado con quien andas Medardo tener cuidado porque te la van a montar en cualquier momento y me acuerdo que dijo Medardo no no creo y dijo la Juanita es que yo no creo dice yo no creo ahí están las consecuencias ahora hermano de los verdaderos guerreros azul y blanco hemos tenido la razón sí o no Yadira así es en Argentina se dice la picadita fuera el asado en casa tengan cuidado cuando se vayan a comer ese asado porque literalmente hermano ay Dios mío ojalá y nuestro hermano y querido hermano Nicaragüense Medardo Madirena se haya comido todo el paquete porque ahora para estarlo divulgando solo porque la tocó le di un besito la abrazó ay no que va hermano yo no sé para qué publicaron esos videos yo lo tengo yo lo tengo ese video y si yo fuera otra persona lo más profundo exacto que 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 realmente como nosotros como usted dijo Yadira Córdoba nosotros somos y somos detectives los azules y blancos somos detectives así de rápido así es nosotros queríamos ver el cuerpo del delito si era cierto pero no esa tocaderita de mano que va a hacer yo aquí paso ahí en los autobuses sin querer queriendo frena y paso y toco una muchacha y ahí también eso es un acoso señores por favor hay que estar siempre firmos y dignos Juan José Rubio buenos días hermanos dice que bueno amigos verlos sonriendo viva Nicaragua pronto libre gracias hermanazo del alma yo le dije a hacer tuani esta entrevista junior no no es que obviamente queremos saber las opiniones porque imagínate tú ya diste dos vueltas y apenas llevo una Ricardo Díaz dice está bien que entrevistes a Medardo junior ojalá se conecte si estamos esperando que nos conteste Selena Solano buenos días muchachos está buena la conversación viva Medardo viva Nicaragua libre gracias vamos a seguir leyendo está toda mi gente conectada gracias conteste la transmisión porque sé que siempre las ven para que nos diga realmente el cuerpo del delito dice Oscar lindo Medardo Mairena es del agrado de muchos azules y blancos así es Gilma que tal buenos días como estás Alberto Núñez bendiciones Gilma dice se está riendo ahí está contenta estás bien animado dice bueno vamos a vamos a doblar un poquito el tema vamos a tocar otro tema doña Yadira que piensa acerca de este Titanic que se le desboronó a la a la ceuda o posición en Nicaragua bueno como como Dios es un Dios justo fiel y verdadero Dios conoce los corazones de las personas de las madres de los padres de los hijos de los asesinados entonces siempre nosotros confiamos las madres siempre confiamos de que es cierto que todo se miraba turbio que había mucho mucho pueblo y muchas personas pues que se habían depiado al a la política a un interés por un puesto pero nosotros siempre confiamos que la mano de Dios se iba a mover de una u otra manera la mano de Dios se iba a mover y nos iba a dar la razón a los que no estábamos de acuerdo a las elecciones porque son unas elecciones amañadas que el pueblo no tiene ningún beneficio ni ninguna garantía iniciando de que siempre los asesinos todos lo van a acomodar a favor de ellos porque si de un momento ellos dijeron vamos con todo y estas palabras que jamás se me van a olvidar del 30 de mayo cuando dijo el asesino aquí nadie se va nadie es dueño de Nicaragua aquí nos quedamos y vamos con todo allí fueron con la vida de mi hijo ese propio 30 de mayo terminando de hablar el asesino y mi hijo siendo asesino con unas elecciones con el asesino adentro y siempre lo he dicho y lo voy a decir es una burla para nosotros las madres yo siempre digo y yo hablo por Orlandito Córdoba mi hijo que es un derecho que tengo y nadie me lo puede quitar de que este es una burla que en la boleta electoral se encuentre la fotografía de los asesinos se imagina que yo estuviera en Nicaragua y yo diga pues voy a ir a dar mi voto porque yo quiero que Nicaragua esté libre de asesinos ajá ¿cómo crees vos que yo me voy a sentir al mirar esa boleta donde yo mire la cara de los asesinos y decir te digo que en ese momentito yo lloraría y agarraría esa boleta y quisiera desparatarle la cara al asesino porque nosotros las madres nos cuesta parir un hijo nueve meses en darlo en el vientre después el parto nosotros tenemos un pieje en la tierra y un pieje en la vida arriesgamos nuestras vidas cuando vamos a parir un hijo y que así de la noche a la mañana que mi hijo haya amanecido bien pues porque desayunamos platicamos pasamos la mañana junta y llena tarde en la noche porque me lo entregaron en la noche a mí en la noche y a traerlo a la casa un cadáver saliendo él vivo de la casa entonces una completamente una burla y te digo esto porque fíjate que yo desde un comienzo si yo estaba con todos los que estaban en no elecciones porque primero antes de que se hablara de las elecciones esto yo no lo había dicho me parece que una vez te lo comenté a vos claro claro yo recuerdo las elecciones un señor william me dijo a mí las elecciones vienen y yo le entendí a él que las elecciones venían más que todo para favorecer a la empresa privada pero me dice pero mire dice ustedes no van a tener justicia y así me lo dijo es uno que se llama william yo no le sé el apellido pero sí lo conozco en persona ya lo enfrenté en un grupo ya lo enfrenté y yo se lo dije el motivo porque yo no estoy de acuerdo en las elecciones porque él me dijo usted me dijo esto y esto le digo no se denegó en el grupo lo aceptó pero sinceramente entonces como yo imagínate que desde un comienzo él me dio esa expresión desde un comienzo yo no estoy de acuerdo con las elecciones ¿por qué? porque ¿qué me dio a entender? que todo lo que se tiraban a la candidatura iban viendo solamente a los empresarios y no iban viendo las demandas que nosotros los familiares y las madres tenemos en búsqueda de justicia porque vos me conoces bien y así vos me conoces a mí conoces al resto de madres en el aspecto del sentir nosotros las madres no buscamos dinero no buscamos posición política no buscamos trabajo buscamos justicia memoria y verdad que en Nicaragua en la historia de Nicaragua se mencione todos los asesinatos de lesa humanidad que ha hecho este organismo terrorista eso es ¿para qué? para que la historia no se vuelva a repetir porque el olvido es repetición ¿ves? yo era una niña de 7 años cuando este esta organización asesinó a la gente en los 80 casi 70 mil jóvenes ¿no? y ajá y como no esas madres mira yo no culpo a esas madres que no lucharon por justicia y historia porque en ese tiempo no tenían todas las facilidades que hoy tenemos nosotros tenemos las redes sociales tenemos un pueblo decidido y levantado con amor hacia la patria y hacia los asesinados entonces nosotros tenemos esa ventaja que ellas no la tuvieron ¿ves? y por medio de las redes hemos sido escuchadas mundialmente porque yo pues mira si yo posteo si a mí me entrevistan en varios países ven mi entrevista que es mi sentir como madre y esas madres no lo tuvieron esas madres no lo tuvieron por ejemplo pero Carmendelia cuenta su testimonio que a ellas fueron cuatro hermanos que le asesinaron y de la edad de 12 años ella fue a inmigrar a Estados Unidos una niña junior una niña que cuando cruzó a Estados Unidos pudo haber sido violada pudo haber sido maltratada y ya Dios la cuidó pues y Carmendelia en el lugar que está es porque Dios la ha venido levantando y la ha venido bendiciendo y es una gran mujer una gran guerrera y sigue luchando por Nicaragua y nos está apoyando a todos los familiares de los asesinados y ella está firme en la lucha siempre contando su historia y eso es bueno porque aunque haya sido de muchos años esa herida ahí está esa herida ahí está en ella ¿ves? entonces y ellas no tuvieron esta facilidad que tenemos nosotros bendito Dios yo agradezco a todo el pueblo de Nicaragua que está con el dolor de nosotros las madres porque se puede decir sí este yo mi lucha es por la liberación de Nicaragua que estoy con el pueblo de Nicaragua está bien esa frase pero ¿sabes qué bonito es sentir por ejemplo yo en mi sentir cuando dicen estamos con las madres de abril ¿por qué? porque sí estamos por Nicaragua unos luchan están por Nicaragua pero porque quieren un puesto político y nosotras no nosotros luchamos por algo verdadero por algo sentimental por algo que que nosotros no vamos a tener reparación exactamente que nos han quitado porque si ustedes ven yo lo dije y lo voy a volver a repetir yo no voy a apoyar elecciones y nunca les he apoyado en el momento de que mataron a niños que quemaron a los niños también eso para mí fue doloroso porque tener a un dictador que vaya a volver a correr como presidente hermano esas cosas no son así y el primero de abril de este mes ustedes te cuentan que mataron a mi sobrino de 20 añitos para mí fue algo hermanos que mi tío dicen que camina sobre la finca hermano y vuelve a ver y grita el nombre de 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 grita, y sabe que no lo va a volver a ver, o sea, me disculpan. Junior, tú sabes de que cuando yo estaba en Nicaragua, siempre que yo cocinaba, hacía la mesa, en la mesa siempre el plato de Orlandito, y servido con comida, Junior, y mis hijos me decían, mamá, me decía, y cuando yo llegaba en sí, yo lloraba, porque yo servía el plato con comida de Orlandito, y cuando yo, cuando pensaron asediarme, yo decidí venirme para acá, porque también estaba solo mi hijo aquí en el exilio, y entonces mis hijos me dijeron, mamá, es cierto, está bien que se vaya para que ya no esté viendo ese asedio, y para que tal vez así, dice, usted fuera de casa, dice, pueda un poco asimilar el asesinato de Orlandito, porque no es fácil, para Dios no es imposible, pues podemos sobrevivir con el dolor, pero no podemos olvidar a como esta asesina dijo una vez, que nosotros hiciéramos perdón y olvido, y que lo que no perdonábamos y no olvidábamos era porque teníamos odio en nuestro corazón, no señor, no es odio, es dolor, ¿cómo le van a quitar a una madre el dolor de que le asesinaron un hijo? ¿Cómo me lo van a quitar a mí? ¿Cómo me van a hacer olvidar a mí que un 30 de mayo ya va a ser? Estamos a poco día del 30 de mayo, a poco día, de que Orlandito cumpla tres años de asesinato, la causa real se perdió. A Orlandito lo mataron como a eso de las 3 y 40 de la tarde, ¿verdad? 3 y 40 por ahí lo mataron, yo me acuerdo perfectamente porque yo estaba en la marcha, sí, yo estaba en la marcha, y yo solo recuerdo cuando cayó un niño, pero yo no sabía quién, porque en ese momento comenzamos a correr y a correr y a correr porque nos iban a abarcar a todos. Yo recuerdo que en ese entonces, dice, cayó, cayó Orlandito, pero hasta ahí nomás, fue cuando me di cuenta que te conocí por medio de las redes sociales, donde ya miré que le estaban dando la cristiana sepultura, para mí fue doloroso, fue algo que yo dije, señor, ya no puedo, ya no puedo, no puedo. Y es lamentable, es lamentable que muchas personas prefieran un cargo político, pero no pensar primero en el pueblo de Nicaragua, no pensar primero en esas madres que ven al cielo y quisieran agarrar a su hijo y decirle, hijo, me quiero ir contigo. No sienten ese dolor y ni se ponen a la par de esas madres que tienen a sus presos políticos, pensando que en cualquier momento los van a matar de tanta tortura, tanto física como psicológica. Hay muchos desaparecidos, en este momento yo estoy enterada de que el hermano de Claudia Tenorio también está en estos momentos, no sé si ya apareció, pero estaba desaparecido. Imagínense, o sea, la guardia orteguista está haciendo de la suya y la gente dice, ya, ya, ya ganamos las elecciones, la ganó Ortega, ya la ganó Ortega, no nosotros. Nosotros, ¿por qué? Porque él no permitió depurar el padrón electoral en su nueva reforma, también no permitió que las elecciones fueran vigiladas internacionalmente, hasta donde llegamos, vean. Y sobre todo, los magistrados que se llegaron a poner, la coalición lo eligió, señores, qué vergüenza. Los nuevos magistrados para todas, para las reformas electorales que Daniel hizo, lo eligió en la coalición. Lo eligieron todos los pseudo opositores. No, señores, eso duele. Eso ni es perdón ni olvido. Y yo no voy a dar mi voto avalando que Ortega no ha cometido las muertes de lesa humanidad cuando violó, cuando mató, cuando robó, cuando accedió, cuando desapareció y sobre todo le sigue robando al pueblo de Nicaragua. No, señores, un momento. Fidel Castro no ha muerto. Fidel Castro en Nicaragua, nada más que reencarnó en Ortega y Rosario Murillo. Así es. Dice Gilma Monte, Junior, todos los que andan en esos grupos de coalición y los que quieren lanzarse al presidente andan por ambición de dinero y de poder. No le creo a ninguno ya. Hermana, es que yo es que yo literalmente en el único persona que yo he creído. Que si ese hombre dice que se retira de toda esta gente y que se arrepiente de haberse metido y haberse vendido, porque lo que lo que se dice y en el que yo he creído y la gente crea, ha sido en Medardo Mairena. Adelante, mamita. No, estoy leyendo unos comentarios aquí que dice Donald Rodríguez. Doña Yadira Córdoba, mi respeto, una gran señora. Estaba leyendo los comentarios. Muchas gracias a los que me mandan saludos, Carlindo y Donald Rodríguez. Ahí seguimos en la lucha. Perdón, me disculpa, pero tu comentario es absurdo. Se lo vas a permitir a una señora que perdió un hijo. Se lo vas a permitir a muchas madres que perdieron sus hijos. Perdí a mi primo. Caballero, discúlpame. No me vengas con la estupidez más grande de decir que el comentario de ella no se vale, no esto, no es el otro. Que ya tú quieres andar ahí porque tú quieres. Yo no sé qué es lo que vayas a querer o porque según quieres ya que la dictadura se vaya. Señores, la dictadura no se va a ir con elecciones. Ortega se va a ir por dos razones. La presión internacional con las aprobaciones de todas, de todas, de todas, de todas, de todas, ustedes ya saben, hermano, de todas las sanciones y dos, un paro nacional indefinido en Nicaragua y Ortega se ahoga por completo. Y les voy a decir esto. Muchos se han lucrado, sí, cierto. Pero aquí nosotros estamos sufriendo y lo sufrimos de corazón porque somos verdaderos guerreros de la patria. Dice Camilo Martínez, todos esos políticos que están ahí, lo que quieren es el dinero y poder de Nicaragua. Más quieren ser algo, pero solo lo que quieren es el poder de el dinero. No puedo leer un poquito, voy a ver, voy a hacer. El dinero son ellos. Luis, Roberto dice, saludos, Junior, desde Estelip, viva Nicaragua Libre, viva toda mi gente de la zona norte, Estelip, Matagalpa, Condega, Ayapal, El Cuapo, Bocay, ¿quién cuál más? La Valia, El Tuma, a ver si me acuerdo, espérenme, Inotega, Pantasma, Yalit, ay Dios mío. Bella mi gente, toda mi gente, bellísima, azules y blancos, mi gente que ha luchado grandemente y que se mantiene firme y digno en todo este proceso de dolor. Marisa Arce, doña Yadira, mi respeto, señora, dice. Linda doña, Marisa Arce fue también. Quiero dar un saludo a don Horacio Gaitán, que ahí lo veo conectado, que siempre también él me aconteja, siempre está pendiente. Ya vamos a llegar a tres años de amistad desde que él me contactó y siempre ha estado la amistad ahí. O sea, creo que no soy una mala amiga. Ojo con esto, ¿verdad? Cuidado a pensar mal de ella, Yadira, que estaba hablando con un amigo. Ella ya dio su top vuelta, pero no con él, señores. Cuidado, ya lo sabe. No, es amistad, cuando me ve triste, él me dice, pues, me da palabras de consuelo, que siempre está con el pueblo de Nicaragua. Y, o sea, no hace mucho, hace como un año, el año pasado, fue que él no se activó con nosotros, y no solo conmigo, te cuento. Con todas las madres que él contactó en el 2018, él siempre tiene la conexión en saludarnos, y él siempre lo tira en Facebook, que él nos estima, también pone él que tiene un gran respeto para cada una de nosotras. Voy a leer, dice... Dios la va a sanar, Dios la va a sanar. Igual, y don Horacio cuando no ha visto, y lo mira tal vez hasta que ya estoy sana, o mi hijo está sano, él me dice, ve, no había visto que estaba enferma, y que tiene, y siempre cuente conmigo. Y no, gracias, porque, sí, esas son, vos sabes que no solo lo económico es lo que es para una persona buena, es la amistad. Vale más la amistad que el dinero. Es correcto. Vean lo que voy a leer, dice en este momento, Gilma Montes dice, hay que luchar todos los exiliados, todos los del exilio, para lanzar a uno que sea humilde y que realmente ame nuestro país. Miren qué bonito. Y ni a Medardo le creo ya nada, porque lo que le están viendo es la cara de tonto, y si no me equivoco es una persona sin carácter fácil de manipular. Mira cómo ha confiado, y ya lo hicieron ese montaje para darle una estocada final. Yadira, comparta su transmisión, que los sapos no las quieren votar. Horacio Gaitán dice, Ortega se va solamente que Nicaragua entera se levante y nada de diálogo hasta el final. Presente, me gusta. Horacio Gaitán, Yadira, mi guerrera, bendiciones, chamorro, FDN, dice, mi respeto y saludos para la mamá de Alvarito Conrado. Gracias, Gilma Montes, esta es la oportunidad de elegir a alguien que vele por los pobres, no por echarse el dinero del pueblo. Camilo Martínez, es cierto lo que dicen, con paro nacional se ahoga Daniel. Chamorro, FDN, mi respeto, saludos para la mamá de Alvarito Conrado y todas las madres de Abril. Gracias, familia, por tan bellas palabras. Ustedes hacen que mi programa se eleve. Compártanlo, por favor, para que los sapos no la voten. Se los voy a agradecer con todo el alma. Junior, quiero aclarar en este momento, mira, hay muchas madres que hablan al respecto sobre don Horacio, porque, mira, lamentablemente hay madres que don Horacio no pudo contactar con ellas, ¿ves? O sea, no las conoció. En el momento que él estaba brindando la ayuda, no tuvo la posibilidad de conocerla, aunque él tuvo la intención, te digo, porque cuando él me dio la entrevista a mí, él me dijo, si usted mira y conoce a más madres, háblele de mí para que yo quiero ayudarles a esas madres, porque yo estoy con ellas, dice. O sea, que del corazón nacía, si era posible, ayudarnos a toditas, pero no tuvo él la capacidad, o sea, no tuvo ayuda de que poderlas contactar a todas, ¿ya me entendés? Porque hay unas que dicen hasta como, o sea, como molesta porque él no les ayudó, pero no es porque él no hubiese querido, sino porque él no pudo contactarla. Por ejemplo, cuando él, que te voy a contar una historia que él no la ha dicho, y no la digo para, este, hacerme yo, como, halagarme yo, simplemente que cómo se vinieron dando las cosas. Cuando él me contacta a mí, fue por una muchacha que vive cerca de mi barrio. Después, él se da cuenta cuando le dan el disparo, asesinan al niño Taylor. Entonces, él viene y me dice a mí, doña Yadira, me dice, mire, me llame, me dice, mire, usted no, no, ese niño que acaban de asesinar, usted no conoce a la familia, o no sabe dónde viven, y le digo yo, ah, la don Horacio, fíjese que le voy a quedar mal, porque sí, mire la noticia, pero no conozco ese barrio, y a esa familia no la conozco. Pero cuando la bendición te va a llegar, Dios prepara todo. Él me lo dice hoy, al día siguiente, yo iba a lavar a una casa, y da la casualidad de que yo, aunque andaba con mi dolor, destrozada, porque acababa de enterrar a Orlandito, yo siempre iba a trabajar, porque tenía que sobrevivir. Bueno, en los lugares donde me quedaron las puertas abiertas, porque a partir de que Orlandito fue asesinado, muchas puertas se me cerraron, ¿ves? Y entonces, cuando yo estoy allí, estamos platicando, y yo le cuento a la persona, fíjese, le digo yo, qué pesar que me da, luego, porque un señor de Estados Unidos, que a mí me ayudó con 500 dólares para hacerle la sopultura a Orlandito, fíjese que miró las noticias del niño que le dieron en la cabeza, y fíjese que me dijo a mí que sí. Yo no lo conocía, pues, porque él siente en su corazón ayudarle a, si es posible a todas las madres, que él pueda llegar a contactarse. Y entonces dice la nuera de la señora que yo le fui a lavar, ve, qué casualidad, yo conozco al Papa, me dice. Yo conozco al Papa de ese niño, mira cómo son las cosas. Yo lo estoy diciendo para aclarar, porque hay mucha gente como que hablan en contra de Don Horacio, que como que él fue elegida a las personas. Un momento, un momento para que se diga. Marixa Arce dice, Junior, un abrazo fuerte. Gracias, Mita, gracias. Adelante, doña Yadira. Entonces, este, Don Horacio no es porque no haya querido ayudarles a todos, sino porque no tuvo la posibilidad. Este testimonio de la familia Lario, así fue, fue que Dios movió, porque yo lo conté así, con pesar que yo no conocía para que él pudiera ayudarle. Y esa muchacha me dice, yo conozco al Papa de ese niño porque trabajó conmigo, me dice. Y entonces ella me dio el número de teléfono y yo se lo pasé a Don Horacio. Bueno, primero hablé con ellos, con Karina y con el esposo, y les expliqué la situación. Les pedí permiso, porque también uno no puede ser abusivo. Yo no puedo agarrar un teléfono de una madre de Abril, o de un padre de Abril, o cualquier familiar de asesinado, y dárselo a una persona sin pedirle la autorización a esa persona. ¿Ves? Claro. Entonces, vine yo e hice todos los pasos que tenía que hacer. Ellas me autorizaron y yo le pasé a Don Horacio el número de Karina. Y así fue. Para todos aquellos que están viendo la transmisión, compártanla. Para que los sapos no nos voten la transmisión, por favor, compartan. Estas noticias son importantes para el pueblo de Nicaragua. Entonces, yo, ahora, él nunca lo ha hecho porque como él no se ha dado, él lo ha hecho todo por amor al pueblo, por amor al dolor de las madres, él nunca ha dado este testimonio. Pero, como han sido los procesos de los encuentros de las madres que él pudo contactar para la ayuda. Pero hoy yo sentía en mi corazón que estás haciendo esta transmisión, y mucha gente la ve, que vean cómo fue el trabajo de Don Horacio. Si Don Horacio ha sido una persona que anda buscando algo personal para él, él hubiera dado el testimonio. Y nunca lo mencionó, él solamente ha dicho, todas las madres que yo pude contactar fue porque Dios me las vino poniendo en el camino. Y es verdad, este es un testimonio que yo tengo, que yo confirmo, que yo confirmo la veracidad del amor a la patria y a las madres, de todas las madres, porque lamentablemente él no las pudo contactar a todas. Y entonces, así era el proceso de las madres. Pero, ¿por qué hay personas que han puesto allí y a mí no me gusta? Pues porque, es cierto, ellas porque creen que él solo eligió con dedazo a las que él les ayudó, y no es así. Él, si yo le decía tres, cinco madres, inmediatamente él buscaba cómo contactarte si ellas estaban de acuerdo. Entonces, por ese motivo, hoy quise tocar este tema, y agradezco a Don Horacio, ¿verdad? Porque fíjate, si vos podés ver, la tumba de Orlandito, bendito sea Dios, quedó bonita, no como yo la quería, porque con lo que Don Horacio me mandó podía hacerla como yo quería. Pero la persona que la hizo, lamentablemente la hizo bajo presión, que no tenía amor para hacerla. Pero, bendito Dios, pues siempre la hice y le quedó bonita, y yo siempre vivo agradecida con Don Horacio por ese gesto y ese amor que él se prestó en el propio 2018. El propio 2018. Y una cosa muy bonita que él tuvo, Junior, él no buscó terceras personas. ¿Intermediario? Sí, intermediario. Él no buscó terceras personas. Digo, o sea, a Doña Yadira le quiero mandar 500 dólares para que se ayude por lo de Orlandito. Él me contactó directamente a mí, y eso es algo muy buenísimo. Muy buenísimo de su parte, porque la ayuda llegó directo a mis manos. Y otra cosa muy bonita, Junior, él puso el dinero y él estaba constante llamando. Doña Yadira ya lo recibió. Hasta que yo tenía el dinero en mis manos, él estaba tranquilo. Hasta que yo le dije, ya Don Horacio, ya me los entregaron. Pero de menos, él estaba constante. Por si no me los entregaban, él gestionara ya, pues, y hablar que me los entregaran. Fue un trabajo bien hecho que él hizo con nosotros las madres, y yo pido a Dios que lo bendiga siempre, y le multiplique todo lo que él invirtió en la patria, en nosotros las madres, y sí tiene un gran corazón de guerrero, porque fue en el momento más, cuando uno más necesitó. Voy a leer un comentario muy bonito, y está Don Juan Horacio, ¿Juan Horacio es verdad? Sí. Voy a leer, Horacio Gaitán está con nosotros. Don Horacio, ¿qué tal? Bienvenido en el programa, gracias por estar con nosotros. Dice, las ayudas se dieron por las conexiones que se daban entre las mismas madres, que me ayudaron a conectar a otras. Qué lindo sacrificio, ¿verdad? Isabel Altamirano, la verdad, dice... Marisa Arce, excelente, es algo muy bueno ese directo. Sí, claro, Ricardo Trujillo, todo está acabado, no hay fuerzas opositoras, literalmente, mi hermano. Dice, la verdad que a la gente nunca se le va a quedar bien, literalmente, hermano, pero uno lo hace con mucho amor y cariño, y uno pues tiene que acostumbrarse que a la gente nunca le va a quedar bien a la mayoría, pero al menos uno hace el esfuerzo de quedar bien, o ayudarle a ellas que necesitan. Además, recordemos que ahorita viene algo muy fuerte para nosotros, muy doloroso, y es el 30 de mayo. Voy a tocar este tema hoy, porque ni la falsa oposición, ni los que dicen ser líderes, tocan estos temas. Viene un 30 de mayo, donde tuvimos un millón doscientas mil personas marchando en Nicaragua. Fue algo espectacular, por verizan los pelos, se vienen las lágrimas a mí, porque cuando marchábamos y ver el gential, yo dije, Ortega se fue a Nicaragua. Y estábamos felices, contentos, porque yo decía Ortega se va a ir de Nicaragua. Y quien se fue fue a Orlandito, y 19 personas más. Tú sabes que también a mí me parte el alma y me duele. Yo sé. Yo sé, madre, yo sé que para ti es muy duro, porque se acabó el 30 de mayo, no existe en Nicaragua el 30 de mayo. Y toda celebración que lleve nombre Día de las Madres, aunque sea otra fecha, aunque sea otra mes, el tema, el título de Día de las Madres, para mí es doloroso, en cualquier fecha que lo ponga. No hay celebración para mí. Hablo en lo personal, yo no puedo, yo no puedo, poner a otras personas que sientan lo mismo que yo siento, pero yo siento que para mí, con solo que digan celebración Día de las Madres, es traer al recuerdo el día más doloroso de mi vida. ¿Ok? Ok, viene, entonces, viene el 30 de mayo, por una parte me duele mucho, porque el 30 de mayo era algo muy especial, decirle a mi mamá, feliz Día de las Madres, te quiero mucho, y ahora ni eso, ni eso, ya eso para mí es muy crítico, es muy duro, es muy doloroso, porque ustedes no se imaginan qué triste es cuando te arrancan un ser querido. El mundo se termina, tu luz se apaga, y sobre todo, hermanos, es algo que tú abres los ojos y de repente lo vas a ver, porque tú lo que hiciste es tanto, y se te vino a la imaginación que allí está, y que lo quieres abrazar, y que le quiere decir muchas cosas, pero no se puede. Orlandito dormía conmigo. Imagínate. Eso es lo más difícil. Cuéntanos un poco. Mi bueno sería un beso en la mejilla. ¿Qué? ¿Usted sabe por qué yo cargo esta camisa? ¿Ustedes saben por qué yo cargo la camisa blanca y la camisa negra? Porque me duele respirar. Y porque yo represento en esta camisa a todos nuestros héroes y mártires, aquí, y los llevo dentro de mi corazón. Marisa Arce dice, Dios santo, amigo, yo deseo tener a mi hijo libre, yo anduve en casa, en marcha, doña Edira Fuerza, yo sé, madre, esto es muy duro, yo tengo la dicha que voy a ver a mi hijo, Michael, a la mazmorra. Horacio Gaitán, en la conversación de las camisetas Nicaragua, 19 de abril, en Managua, ahí van a darse cuenta cómo fue todo, y se dieron las conexiones, bendiciones. Ricardo Collado, nos han quitado los felices días de celebración. Marisa Arce está llorando, está muy triste. Marisa Arce te dice, fuerza madre. bella mi gente, las quiero con toda mi alma. Yo hablaba con mi mamá ayer y hoy, y me quedaba viendo y me dice, ¿sabe qué, mi muchachito? ¿Sabe qué me hace falta de usted, mi niño? Porque ella me dice, mi niño, es que usted ya venía de trabajar, ya, mami, ya vine. Y comenzó a llorar. Y extraño también, me dice que nunca fuiste gustosa en la comida. Y me preguntaba, hijito, ¿qué te hago de comer? Y yo le contestaba, mamá, quiero unas patitas de pollo. En sustancia. Tres años, ya voy a cumplir, de estar acá en el exilio. Tres años que me duelen, que me duelen, porque todos estos malditos traidores vendieron la lucha. no tienen conciencia, no tienen un corazón, no tienen amor, son mentirosos. Por eso estoy aquí, siempre firmo, y firme y digno. Dice Michael Amador, así de, así, así recuerda la mamá de Yesel, González, mi tocayo. Ella recuerda a su hijo, y ella siente que como él manejaba moto, y la mamá de mi primo, se siente mal por el día de las madres. Los papás de mi primo, hasta yo dice, lo recuerdo, me duele mucho. Pueblo Enturcado, dice, no podemos, no podemos seguir de espectadores, no podemos seguir poniendo para no defraudar la sangre de nuestros muertos. Por la, por la lucha de aquí, los superamos. Aquí los supuestos opositores ya se acomodaron, nos toca a nosotros mismos, vamos a resistencia. J.L. Hermano, me acabas de sacar las lágrimas de recordar esos momentos tan tristes. Jamás olvidaremos los muertos, ni jamás olvidaremos cómo la dictadura marcó nuestra vida. Por eso nos duele a todos nosotros. Marixar, se esfuerza, amigo, Dios primero, que pronto tengas la dicha de volver. dice, un abrazo firme y digno. Fuerzas, amigos, dice, todos los días sueño que estoy en mi casa. Doña Yadira, todos los días sueño que estoy en mi casa. Todos los días sueño que estoy en mi cobijas, estoy comiendo arrocitos frijoles. Todos los días sueño que voy a abrazar a mi madre y la voy a gozar hasta donde Dios me la dé. Se murió mi tía de cáncer, no la pude ver. Se murió mi papito, no lo pude ver. Se murió mi primo de 22 años, de migdio, también no lo pude ver. Mataron a mi primo como perro otro el día primero de abril y no lo pude ver. Me siento, a veces me siento que que ya no puedo ni respirar. Siento que se me terminó todo y por eso estoy aquí firme peleando por Alvarito, por Orlandito, por Edi Montes, por los niños de Carlos Maxi, por el niño de Matagalpa que murió con una bala en su cabecita, por los campesinos que mataron en Morrito. Y aquí estoy, llámenme infiltrados, sapos, llámenme lo que quieran, pero nunca voy a aprobar elecciones con un maldito régimen. Y aquí estoy. Y muchos dicen que quieren elecciones, son un hombre de patria, malditos traidores. Porque la sangre de nuestros héroes y mártires no va a quedar impune. cuando nuestro mal sea viejo, espero que el de ustedes no sea nuevo. Porque es triste regresar a Nicaragua y ver que que tu familia ya no está. es como tocarte el estómago vacío sabiendo que tienes hambre y no tienes que comer. Yo no entiendo hasta dónde puede llegar la maldita ambición, el dolor de nuestros héroes. poco les ha importado a la OEA, a la OEA son unos malditos también. Porque ellos estuvieron en el poder, en la mano. Estuvieron en la mano la opción de aplicar la ley maniquia a Ortega a la Carta Democrática. Pero se prestaron al oído a los pseudo-opositores a decir que Ortega iba a correr en elecciones que era la mejor manera de sacarlo. ¿Cómo creen que uno se siente? Yo me siento que mi mundo se está terminando. He llegado a intentarme quitar la vida cuatro veces. Cuando mi hijo nació hace un año yo dije voy a hacer lo posible por por aguantar este dolor. que voy a hacerme a la idea que voy a seguir luchando y aquí estoy. Y el primero de abril el primero de abril doña Yadira mataron a mi primo como perro en el tortuga en el rama. Me volvieron a marcar de nuevo. Me volvieron a marcar de nuevo que fácil es pedir elecciones ¿verdad? qué fácil es decir Medardo el presidente Juan Sebastián Chamorro presidente es fácil decir Félix Maradiaga presidente y nosotros ¿qué? Ortega va a salir por la vía suavecita señores. Por eso a veces he dicho que mi lucha ya la siento maldita siento que mi lucha no vale nada porque siento que todos se burlaron de nosotros pero por eso aquí estoy aquí estoy doña Yadira yo se lo dije a usted yo voy a luchar por su hijo que se lo arrancaron nunca se me olvida la vez que la invité a comer en el cuarto donde yo alquilaba y me dolió ver sus lágrimas me dolió ver que sentía que en ese momento yo sentía que usted decía señor llévame en este momento y yo dije no yo dije no yo voy a luchar por Nicaragua voy a luchar no por un cargo político no señores aquí estoy preocupado por darle de comer a nuestros hermanos en el exilio porque ese es mi corazón eso es lo que yo siento eso darle de comer al que no tiene y no me importa que me digan que soy sapo que soy un vividor porque nunca le he robado a nadie esa dignidad la tengo y que me juzgue Dios porque yo si le tengo temor a Diosito yo recuerdo cuando don Alex doña Carmen y yo le entregamos la foto de Orlandito Córdoba en ese cuarto yo recuerdo y por todos lados lo tengo mira ay Dios mío qué dolor mi familia desunida qué dolor sólo sólo me queda cargar con la foto dice Bismar Vega gracias a Maradiaga y a Carlos P las que han venido a Washington a pedir que no se aplicara la ley Manisque ni la NICA Michael Amador dice igual como mataron a mi primo como un perro me disculpan pero ya no puedo ya siento que voy a reventar siento que ya no puedo se los digo y no puedo porque me siento tan solo me siento hay momentos que siento que ya no quiero respirar extraño extraño hacer muchas cosas de las que hacía en Nicaragua sólo les voy a pedir un favor a todos aquellos no se presten al juego del orteguismo no se presten al juego de decir que con elecciones vamos a sacar a Ortega señores no vamos a sacar a Ortega con elecciones eso es falso ya Ortega sacó de las elecciones a toda la pseudo oposición me duele en el alma todo lo que estoy viviendo no soporto ya no soporto antes que nada pues me dardo no se pudo conectar seguro debe estar ocupado lastimosamente ojalá se pueda conectar con nosotros y les puedo decir que Dios les bendiga gracias por la fuerza que ustedes notan Ricardo Collado dice tranquilo Dios está contigo amén gracias y con ustedes también me siento en este momento lo repito yo puedo reír yo puedo sonreír como ustedes pero ustedes no saben lo que uno vive internamente hermanos yo tomo medicina se me acabaron mis medicinas si yo supiera que mi alma si yo supiera que mi aliento se terminara hoy permitan gritar viva Nicaragua pronto libre se los digo a todos Michael Amador dice Orlandito Cordio y Primo Jessel González son héroes de la patria así es y son héroes hermanos fueron no son héroes de la patria bueno mamita muchas gracias por haber compartido alguna historia linda gracias por haberme escuchado también les queremos mucho a todos los que se conectaron y compartieron y creo que otros van a compartir esta historia y espero que lo hagan espero que mamita también lo comparta en sus grupos que tenga y si la patria es pequeña uno sin la chayo y Daniela sueña que Dios les bendiga a todos en esta mañana gracias gracias gracias